¡Vamos, que nos tenemos que ir! No entiendo nada. ¿Me podés dar una mano con esto? ¿Dónde está mi remera de joque, mamá? En el último cajón. ¡Chicos! Mirá si un día se me funde el motor y no arranco más. ¿Qué pasaría? No pasa nada. Lo único que tenés que hacer es llevar a los chicos al colegio. Después tenés una parvada de tiempo para hacer lo que quieras. ¿Vos te creés que yo voy de vacaciones a trabajar? ¿Vos sabés la de sapos que me tengo que comer? Póngase los pantalones, hombre. ¿Sabés lo que daría yo por estar en tu lugar? ¿Ah, sí? Me voy de viaje. ¿Qué vas, mami? ¿A dónde es que te vas? A Machu Picchu, pero el paquete incluye dos noches en Galápagos. Vení que te pongo al tanto. Agarrás a Lolo y te vas a buscar a Tato al colegio. Lo dejas ahí y te vas al pediatra a hacerle el control a Lolo. De ahí te vas a buscar a Lara y la llevas al curso de preparatoria. El lunes es fácil. Vamos con el martes. ¿Tenés miedo? ¿Vos no me dijiste que querías estar en mi lugar? Si cada uno hace lo que tiene que hacer, todo va a andar bien. ¿Sabés por qué se fue mamá? Para demostrarnos que no podemos vivir sin ella. Y tiene razón. Quiero que sepan una cosa, ¿eh? Hace cuatro horas que quiero hacer caca y no puedo. Hace cuatro horas que quiero hacer caca y no puedo 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 hacer caca.